Buenos días amigos, te recuerdo mi nombre es Rafael Bonilla, conocido como Don Rafa en el negocio de los camiones de Valentina Ocilar Carrocera. Vamos a hablar hoy de cómo es que vamos a modernizar nuestro camión. Tenemos la representación de la compañía Maxon desde el año 1998. Estamos atendiendo esta marca de plataformas hidráulicas para instalar en los camiones. En los próximos vídeos que vamos a mostrar, vamos a explicarles a ustedes cómo es que se puede seleccionar la plataforma hidráulica para su camión. También cómo debe operarla, cómo se debe hacer pues todos los procedimientos de seguridad y demás. Muchas gracias por estar atentos a nuestro canal y por suscribirse.